Muy bien, hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Santiago Acosta, médico de la Universidad del Rosario y hoy vamos a hablar del metabolismo de las bilirubinas. Puntualmente vamos a explicar cómo es, dejarlo sumamente claro, pero también vamos a hablar un poquito del correlato clínico y al final vamos a terminar con unas preguntas de repaso. Si ustedes quieren pasar a alguna sección en particular del video, simplemente tienen que dirigirse a la descripción donde estarán todas las estampillas de tiempo al respecto. Y para comenzar, lo primero que quiero hacer es en realidad mostrarles precisamente una pregunta que ustedes podrían ver perfectamente en sus exámenes de universidad, en un examen de residencia para ver qué tan bien o mal están en este tema del metabolismo de las bilirubinas. Entonces yo los invito a que pausen el video, la intenten resolver, porque si ustedes son capaces de resolver esta pregunta están en buen terreno. Si están dudando, pues les va a servir la clase, ¿cierto? Entonces, pausen el video, yo por ahora voy a continuar, al final daremos la retroalimentación de esta pregunta pero por ahora pasemos a esta gráfica de aquí que vamos a utilizar para explicar precisamente el metabolismo de las bilirubinas, ¿cierto? Lo primero que tienen que saber es que las bilirubinas son un derivado del grupo hemo y hacen parte de un tipo de moléculas que se llaman porfirinas. Entonces voy a hacer un pasito para atrás para explicar cómo es eso rápidamente. Entonces acuérdense que nosotros tenemos precisamente los eritrocitos, ¿cierto? Los eritrocitos tienen su fundamental papel en el cuerpo, es en llevar el oxígeno. Pero para llevar el oxígeno tienen que tener una molécula adentro que se llama la hemoglobina, ¿cierto? Y la hemoglobina a su vez se compone de dos moléculas distintas. Está el grupo hemo y están las globinas. Las globinas son unas proteínas que por ahora no nos interesan pero el grupo hemo sí nos interesa fundamentalmente aquí. Y el grupo hemo está compuesto por dos sustancias. Está la protoporfirina 9, ¿cierto? Ahí es el nombre. Y está el hierro. El hierro, de nuevo, hoy no nos interesa mucho pero esta molécula sí nos interesa muchísimo que es la protoporfirina 9. Esta molécula hace parte de lo que yo les dije. Un tipo, como la clase grande de moléculas que se llaman porfirinas. Las porfirinas, simple y llanamente, son un grupo de moléculas encargadas o que tienen la capacidad de teñir tejidos. Tienen la capacidad de colorar. Y es precisamente esta protoporfirina 9 lo que le da el color rojo a la sangre, lo que le da el color rojo a los eritrocitos, ¿cierto? Y lo que nos vamos a centrar es realmente en el metabolismo de esta protoporfirina 9. No nos vamos a centrar ni en el hierro, ni en las globinas, ¿cierto? Entonces lo que va a pasar es que por múltiples mecanismos, ya sea fisiológicos o patológicos, los eritrocitos constantemente están rompiéndose en el cuerpo. Muchos van a romperse en el vaso, muchos van a romperse en el hueso, muchos se pueden romper perfectamente dentro del torrente sanguíneo. Pero al final de cuentas todos ellos se van a romper, van a soltar sus moléculas y de la molécula que nos importa hoy fundamentalmente es el grupo hemo, ¿cierto? Y ese grupo hemo lo va a fagocitar el macrófago. El macrófago se lo va a comer y ahí dentro del macrófago es donde ocurre la magia. Entonces vamos a irnos un poquito más abajo para contarles cómo ocurre exactamente eso. Entonces imaginemos que estamos aquí dentro del macrófago, ¿cierto? Este viene siendo nuestro macrófago y él se come el grupo hemo, lo descompuso en protoporfilina 9 y en hierro. El hierro pues lo va a reciclar con otro ciclo metabólico distinto. Y la protoporfilina 9, que ya la vamos a poner aquí, protoporfilina 9, lo que va a hacer es primero la va a convertir en una sustancia que se llama la biliverdina. La biliverdina es otra porfirina que tiñe, como ustedes deben adivinar, de verde, ¿cierto? Y eso lo hace una enzima que frecuentemente sale en exámenes que se llama la hemooxigenasa. ¿Listo? ¿Cómo va a acordarse de esta? Pues es la primera que metaboliza el grupo hemo, ¿cierto? La protoporfilina 9. Entonces, hemooxigenasa convierte el grupo M puntualmente a la protoporfilina en biliverdina. Esa biliverdina después tiene que convertirse en bilirrubina. ¿Cierto? Para hacer eso, hay otra enzima que está presente que se llama la biliverdina reductase. ¿Cierto? Entonces, primera cosa que pasa, se rompe, se genera el grupo hemo, se absorbe por el macrófago, estas dos enzimas actúan y eventualmente lo que hacen es convertir a el grupo hemo, que venía aquí, en bilirrubina y esa bilirrubina se suelta al torrente sanguíneo. ¿Cierto? Pero aquí ocurre un paso clave. O aquí hay un par de cosas claves a tener en cuenta. Y es que, y esto no lo pueden confundir, esto es sumamente importante. Y es que la bilirrubina, así, la que se suelta así como así, es sumamente insoluble. No le gusta estar en la sangre o no le gusta estar en el agua. Y cada vez que ustedes en fisiología o en lo que sea, aprenden de una molécula insoluble que tiene que viajar por la sangre, ustedes saben que esa molécula tiene que pegarse a otra cosa para poder viajar. Y esa otra cosa usualmente suele ser la albúmina. ¿Cierto? Entonces aquí se viene siendo como nuestro segundo punto. ¿Cierto? Es insoluble, por lo tanto tiene que viajar con la albúmina. Hasta bilirrubina, esta primerita que se genera, nosotros la hemos llamado no conjugada. ¿Cierto? La hemos llamado no conjugada. Y la razón es porque, como veremos más adelante, hay un proceso más que se hace en los hepatocitos donde esa bilirrubina se conjuga. Se le pega a conjugar, es simplemente pegarle otra molécula. Pero esta bilirrubina aquí está solita. Sí, está, simplemente ya se libera y tiene que bajar con la albúmina. Pero ya, eso es lo que está pasando ahí. ¿Listo? Entonces volvemos a nuestro gráfico. En nuestro gráfico ya hablamos del grupo Emo, ya hablamos del macrófago, ya hablamos de que lo que va a liberar es la bilirrubina así solita, que tiene que bajar con la albúmina, que esto de aquí, como ustedes pueden ver acá, esto precisamente es la albúmina. Entonces viaja con la albúmina por la sangre. Y lo que va a hacer es que, por la sangre, eventualmente llega al hígado. Y en el hígado los hepatocitos la van a absorber. Ellas absorben esa bilirrubina y van a hacer el siguiente paso del metabolismo. Entonces, para mostrarles el siguiente paso del metabolismo, bajemos por acá y pongamos nuestra animación por acá. Entonces, dentro del hepatocito van a suceder varias cosas, ¿cierto? Y nos podríamos explayar en detalles, pero como una de las cosas fundamentales que tiene que pasar es que se conjuga. ¿Cierto? Porque como yo les dije, esta bilirrubina aquí es insoluble. Entonces, lo que yo voy a coger es mi bilirrubina, ¿cierto? Mi bilirrubina no conjugada. Y le voy a pegar un grupo que se llama ácido glucorónico. ¿Listo? Lo vamos a resumir como ácido glucorónico. Lo voy a pegar a esa molécula. Y eso lo va a hacer en una enzima que se llama la glucoronil transferasa. ¿Listo? Eso se hace dentro del hepatocito, se le pega ese ácido glucorónico y la molécula que queda como el resultado, nosotros la conocemos como bilirrubina conjugada. Precisamente porque ya está pegada a otra cosa, ¿cierto? Entonces, esa es simplemente la nomenclatura. Y esta bilirrubina conjugada, al estar precisamente pegada con ácido glucorónico, es mucho más soluble. Y esto es un punto clave. Porque cuando yo tengo una molécula soluble, la puedo manejar más fácil por el cuerpo. La puedo excretar por un montón de sitios más que antes no podía. Entonces, el cuerpo se aprovecha de ese dato, de que la bilirrubina ahora puede viajar por otros sitios y va a mandar un montón de esta bilirrubina por los canalículos biliares. Ustedes recuerdan que cerquita de los hepatocitos hay unos canalículos biliares que eventualmente todos se van uniendo y eventualmente forman la bilis. ¿Cierto? Y la bilis pues va por la vía biliar y eventualmente llega a el intestino. ¿Cierto? Y bueno, eso le pasa casi que al 80% o 90% de la bilirrubina. Un porcentaje chiquito de bilirrubina conjugada se devuelve a la sangre. Se devuelve aquí a la sangre. Y de la sangre ya viaja un ratico hasta que se mete a otro hepatocito que ese hepatocito sí la puede mandar a la vía biliar. Pero eventualmente, como el destino de la gran mayoría de esa bilirrubina es drenarse por la bilis. ¿Cierto? Que es exactamente lo que vemos en nuestra gráfica si nos devolvemos a ella. ¿Cierto? Aquí como podemos ver, esta bilirrubina que ya está conjugada va a irse por la bilis y va a llegar al intestino. Pero un porcentaje chiquito se devuelve a la sangre. ¿Listo? Esa bilirrubina no conjugada. Aquí viene el punto clave. Esa bilirrubina que está ya conjugada en el intestino va a sufrir una serie de procesos que va a generar porfirinas que dan el color tanto a las heces como a la orina. Y aquí es donde la gente suele como confundir un poquito. Pero cojamos parte por parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo esta bilirrubina aquí conjugada. La primera reacción que tiene que suceder es que se convierta esta bilirrubina en urobilinógeno. ¿Listo? Urobilinógeno. No en estercobilinógeno, sino urobilinógeno. Ese urobilinógeno, una parte va a seguir derecho por el intestino, pero otra parte chiquita, como el 20% de ellos ponen aquí, va a devolverse a la sangre. Y ese urobilinógeno, que va a seguir aquí por la sangre, eventualmente se filtra por el riñón y se convierte en el riñón en urobilina. Y la urobilina es precisamente lo que le da el color amarillo a la orina. ¿Cierto? Pero fíjense que tuvo que pasar todo eso. La bilirrubina tuvo que pasar por el hígado, por el intestino, y devolverse a la sangre para eventualmente llegar a la orina y teñirla de aquí. Yo no hubiera podido simplemente llegar y poner una bilirrubina, la primera que ya salió, la no conjugada, y simplemente filtrarla. Porque esa bilirrubina no conjugada, pues es precisamente no conjugada, es poco soluble. E incluso si yo soltara esa bilirrubina conjugada, esa no tiene las enzimas que la vuelven urobilinógeno para eventualmente en la orina volverse urobilinógeno. O sea, lo que tiene que reabsorberse es urobilinógeno para eventualmente dar urobilina. Eso es un punto clave. Bien, el otro punto clave es que después de generar este urobilinógeno, otras enzimas lo convierten en estercobilinógeno, eventualmente en estercobilina en las heces. Y esta estercobilina es lo que le da el color café a las heces. ¿Cierto? Entonces, yo les recomiendo a ustedes que paren el video. Si quieren, vamos a dejar el link de esta imagen en la descripción para que ustedes intenten verla por ustedes mismos y decir como, ok, me la puedo explicar yo a mí mismo. Y si ustedes logran hacer eso, créanme que entiendan el tema. Nosotros por ahora vamos a pasar al correlato clínico. ¿Cierto? Aquí en el correlato clínico realmente podríamos hablar de muchísimas cosas. Yo voy a hablar solamente de tres. Y la primera de esas tres es que cuando ustedes entienden este metabolismo de las bilirubinas y de las porfirinas, uno entiende muchos de signos y síntomas que ven patologías frecuentes. El primero de ellos, la que uno ve todo el tiempo, son los hematomas y las equimosis. Cuando alguien tiene, por ejemplo, un hematoma, se acumula sangre afuera de los tejidos, uno va a ver que a lo largo de los días van a comenzar a haber cambios de coloración ahí. Por ejemplo, en este hematoma, en las primeras horas, uno lo que va a ver es simplemente un color rojo, precisamente por la protoporfirina 9 ahí liberada. A medida que van pasando los días, una porción de esa protoporfirina se va a metabolizar hacia biliverdina. Y de ahí comienza a ver como ese tono medio verdús en una quimosis o en un hematoma a los más o menos 24, 96 horas. Y a medida que va pasando el tiempo, y va pasando el tiempo, esta biliverdina se va a metabolizar a bilirubina y eso es lo que le da el color amarillo. Entonces, eso es como un ejemplo. Otro ejemplo es en los pacientes que tienen colestasis. Porque si ustedes recuerdan, yo tengo aquí mi vía biliar, y esa vía biliar debe llegar al intestino, para que al intestino curan todas las reacciones que eventualmente dan a la estercovilina y en la orina a la urovilina. Pero yo me quiero centrar en esta parte de la estercovilina. Si yo por alguna razón bloqueo aquí este estrenaje de la bilis, la bilis no va a llegar acá y por lo tanto esa bilirubina no se va a convertir en la estercovilina y las heces van a carecer de esa tensión que tiñan las heces cafés. Entonces, de ahí es que precisamente los pacientes con colestasis, uno de los signos clásicos de la colestasis es que las heces se vuelven pálidas. Las heces pierden su coloración y la gente que las describe como color grisácea, precisamente porque no tienen la molécula que las tiñe el color que las debería tener. Entonces, esos son dos ejemplos nada más como para mostrarles la utilidad de esto, pero hay muchísimos más. Lo otro que me quiero centrar ahora es en explicar uno de los usos más importantes de este metabolismo que es la medición de las bilirubinas. Pero como ustedes deben saber o medio haber escuchado, las bilirubinas en el laboratorio no se llaman conjugada y no conjugada. Se llaman directa versus indirecta. Y generalmente lo que las personas dicen es que la directa es la misma conjugada y la indirecta es la misma no conjugada. Y eso es parcialmente cierto porque nosotros las manejamos técnicamente como sinónimos, pero técnicamente no lo son sinónimos. Y es por la siguiente razón. Entonces, yo en el laboratorio, esto es un proceso sumamente simplificado, obviamente en el laboratorio es más complejo. Pero imaginémonos que aquí yo tengo mi muestra, ¿cierto? Mi muestra del paciente. Esto más bien tendría que ser una muestra de sangre, pero bueno, aquí tengo mi muestra de sangre, ¿cierto? Y yo quiero detectar cuánta, el nivel de bilirubina que hay. Lo que voy a hacer es poner un reactivo. Entonces, yo pongo un reactivo, que imaginémonos que ese reactivo está, lo va a hacer este reactivo acá. Le meto este reactivo aquí y él llega, interactúa con la bilirubina y me dice, por métodos que no importan en este momento, hay cierta cantidad de bilirubina en esta muestra. Esa es la manera más o menos en la que se mide en el laboratorio. Yo pongo un reactivo y se mide. El problema es que si simplemente cojo la sangre, le pongo el reactivo y lo mido, lo que estoy midiendo es la bilirubina conjugada. ¿Por qué? Porque la bilirubina conjugada, como ustedes deben recordar, como es soluble, puede estar sola. No está pegada a ninguna otra molécula. Entonces, ese reactivo llega, la identifica y la mide directamente. ¿Cierto? La mide directamente. El problema es que la no conjugada, como ustedes deben recordar, viaja con la albúmina. Y la albúmina interfiere con el proceso de medición. Entonces, para medir esta bilirubina no conjugada, lo que yo tengo que hacer es, no le puedo poner el reactivo de inmediato, sino primero tengo que hacer un paso. Primero tengo que dividirlos, tengo que volver soluble esa bilirubina. Y para eso se añade una sustancia X, que en este momento no importa, pero añado esa sustancia X. Esa sustancia X separa la bilirubina, ¿cierto? La vuelve soluble. Y después de eso, yo sí pongo el reactivo y el reactivo me la mide. Por eso es que se llama indirecta, porque hay que hacer un paso más antes. No se mide de manera directa, sino que se mide después de hacer un paso más. Y a eso le dicen directa e indirecta. La razón por la que no son sinónimos es porque el momento en el que yo añado esta sustancia, esta sustancia X, esta bilirubina sufre un proceso de transformación que hace que una proporción chiquita, no es mucha, pero una proporción chiquita de esta bilirubina que se junta con el sustrato X va a ser reconocida por este reactivo como bilirubina directa. Entonces, ese es precisamente el problema y la razón por la que no son moléculas sinónimas. Porque cuando yo mido con los métodos fundamentales, la indirecta va a subestimar la cantidad de no conjugada que hay, porque un pedacito chiquita se lo va a asignar o se va a medir como bilirubina directa. Espero no haberlos confundido mucho con eso, pero esa es más o menos la teoría, ¿cierto? Muy bien. Y realmente lo tercero en lo que podríamos hablar es que si uno entiende el metabolismo de las bilirubinas, orientar los síndromes de hiperbilirubinemias se vuelve a ser un momento sencillo. Si uno entiende, ok, primero tengo unas bilirubinas no conjugadas, llegan al hígado, se conjugan y después de ahí, pues, se salen. Yo puedo decir, ok, si mis bilirubinas están altas, lo que tengo que saber es qué bilirubina está elevada. Si mi bilirubina no conjugada está elevada, yo sé que el problema está ocurriendo antes de que se conjugue. O sea, el problema es, de cierta forma, prehepático. Entonces, cuando yo tengo una bilirubinemia, por ejemplo, de las formas, de estas formas no conjugadas, las que les decimos indirectas, voy a pensar en cosas como hemólisis, como eritropoiesis no en efectiva, como una mala conjugación, que de ahí viene, por ejemplo, un síndrome que se llama el síndrome de Gilbert, o de Gilbert, que algunas personas le dicen así, que es precisamente, y me voy a subir aquí un segundo, es precisamente la eficiencia de esta glucoroniltransferasa, ¿cierto? Si yo no tengo la capacidad de conjugarlas, pues lo que se va a comenzar a acumular es esta bilirubina no conjugada, ¿cierto? Entonces, de ahí viene el síndrome de Gilbert, de Krigler-Najar, y todas estas hiperbilirubinemias congénitas, que a propósito, si quieren que hagamos un video como ya específicamente explicando eso, o sea, Gilbert, Devin, Johnson, Rotor, se las podemos explicar sin problema, ¿listo? Pero por ahora simplemente les quiero dejar aquí como la idea de que si uno entiende muy bien este metabolismo de las bilirubinas, entender y orientar estos síndromes se vuelve sumamente sencillo. Y también lógico, por lo que yo les decía, por ejemplo, si yo tengo aquí colestasis, una obstrucción del sistema hepático, me van a dar síntomas, signos y síntomas como las heces pálidas, ¿cierto? Pero bueno, dejando eso un poco de lado, hagamos la retroalimentación en nuestro caso clínico. Aquí tenemos lo que nos mostraban, era un hombre de 49 años que llega al médico con una historia de una semana de decoloración amarillenta de la piel y prurito generalizado. Este prurito generalizado es un síntoma bastante frecuente de las hiperbilirubinemias, entonces por ahora lo que nos están diciendo es que la bilirubina de este paciente debe estar alta. ¿Cuál y cómo? Todavía no podemos decir con certeza, ¿listo? Al examen físico, adictericia, uranálisis muestra una concentración elevada de bilirubina y una baja concentración de urobilinógeno, entonces aquí esto es clave. En la orina hay alta bilirubina y hay bajo urobilinógeno, ¿cierto? ¿Cuál es la siguiente es la causa más probable de estos hallazgos? Entonces, para poder responder a esa pregunta, lo primero que tengo que tener claro en mi mente es, ok, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está ocurriendo el problema? Entonces, lo primero que uno puede hacer aquí es decir, ok, si no hay, si hay poco urobilinógeno, un bilirubinógeno en la orina, significa que no se está reabsorbiendo, ¿cierto? Si no se está reabsorbiendo, puede ser un problema local de la absorción, pero sería extraño que solo no se esté absorbiendo eso. Y eso se le suma al hecho de que tengo bilirubina alta en la orina. Si ustedes recuerdan, la bilirubina no conjugada, la que se genera justo después del macrófago, es una bilirubina que no es soluble. O sea, si yo estoy midiendo una bilirubina en la orina, esa no puede ser, ¿sí? Porque la albúmina solita no se filtra con la bilirubina a la orina. Si yo estoy observando la presencia de bilirubina en la orina, es probablemente porque tengo una bilirubina conjugada. Porque es la única que es soluble. Si se filtra una bilirubina a la orina, es esa bilirubina conjugada. Entonces, tengo alta bilirubina conjugada y poco urobilinógeno. Entonces, si yo me devuelvo a esta gráfica de aquí, podemos ver o intentar cómo ver dónde está el problema. Entonces, voy a borrar esto acá. Rápido, rápido y ya les muestro. Entonces, resumen, esto acá está abajo y esto acá está alto. Entonces, el problema probablemente está más o menos por aquí, ¿cierto? Porque eso, si yo tuviera un problema aquí, pues más de esta va a ir hacia acá, precisamente porque está obstruido hacia el otro lado. Este cambio de bilirubina no se va a dar, por lo tanto, no se va a reabsorber. Eso me explica que esté abajo y eso me explica que esto esté alto, ¿cierto? Y esta sigue aquí derecho porque esta sí es soluble, se pita por la orina, uno la puede medir, pero como tal, el urobilinógeno estaría abajo. Entonces, eso me explicaría. Entonces, yo sé más o menos que el problema está aquí, en que se produce la bilirubina conjugada, se va a la sangre, pero no sigue el intestino. Ya más o menos ubiqué dónde está el problema. Entonces, ahora sí, con eso, claro, veamos las opciones de respuesta. Entonces, me dan varias opciones de respuesta. Primera opción, ausencia de la glucoronil transferase. Entonces, eso me estaría hablando de una enfermedad de Gilbert o un Krigler-Najer, pero lo que se elevaría ahí sería bilirubina no conjugada y esa no se puede llevar a la sangre, entonces, por lo tanto, esta no tiene sentido, ¿cierto? Comencemos ahora con la última. Presencia de delitos en la vesícula biliar. La sola presencia de delitos en la vesícula biliar sin obstruir nada, sin obstruir la vía biliar, no necesariamente me genera aumento de las bilirubinas, entonces, esa tampoco tiene mucho sentido. La siguiente que podría pasar es crecimiento maligno en el cuerpo pancrático, ahí, esa si fuera la cabeza del páncreas tendría sentido, porque la cabeza del páncreas, si ustedes recuerdan su anatomía, aquí yo tengo el páncreas y aquí yo tengo la vía biliar. Si hay un tumor de la cabeza pancrática, puedo obstruir la vía biliar, pero un tumor del cuerpo pancrático, dificilísimo de que obstruya, entonces, esa tampoco es, entonces, esta no es, ¿cierto? Tengo un aumento en el análisis de eritrocitos, el aumento en la destrucción de hemoglobina, pero de nuevo, esa es a lo que me aumentaría ese leal no conjugada, entonces, tampoco tiene sentido que sea esa, ¿cierto? Ahora, esta opción de que dice que aumento en la reabsorción intestinal de bilirubina, bueno, esa me podría llevar efectivamente a un aumento de la bilirubina conjugada, pero, si está llegando al intestino, también se está aumentando la síntesis de urobilinógenos que se debería reabsorber y este paciente tiene un urobilinógeno bajo, entonces, esta tampoco tiene mucho sentido, ¿cierto? La única que me queda que es lo mismo, lo que notamos en nuestra gráfica, decimos como, ok, el problema sea, tiene lógica que sea aquí, es una excreción inadecuada de la bilis, no está llegando al intestino, no está ocurriendo ese proceso de transformación, se está aumentando la reabsorción a la sangre directamente desde el hepatocito de la bilirubina no conjugada y eso me lleva aquí, entonces, si ustedes entienden, si ustedes logran entender y llevarse a ustedes mismos por este proceso, ustedes créanme que entendieron el metabolismo de la bilirubina, es una pregunta relativamente difícil porque uno tiene que saber bastante, ¿cierto? Entonces, yo les recomiendo que le den varias vueltas para que ustedes digan, ok, si tiene sentido o no tiene sentido. Y la última pregunta con la que vamos a cerrar esta clase es esta de aquí, entonces, lo que quiero que conozco con esta pregunta es que ustedes tomen su tiempo, intenten responderla, déjenos en los comentarios del video cuál creen que es la respuesta y nosotros le pondremos un corazoncito o pondremos un pin en el comentario que tenga la respuesta correcta. ¿Listo? Si tiene alguna duda o algo, estaremos pendiente en los comentarios. Por ahora eso es todo y nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!